Estamos grabando para la televisión, tanque. Bueno, pues entonces, señores, señores, para todos los que nos están viendo y nos van a ver por medio de este dispositivo de video, un saludote en especial. Te seguimos presentando Termitas Sabrosos. Esta noche, ritmo sabroso este tema, compadre, ya, ya casi. Te digo que hoy no quiere trabajar. Pero bueno, si no quiere trabajar, ¿por qué será, compadre? Lo que pasa que no cobró. Lo que pasa que no le diste, por ahí no hubo aguinaldo. Sí lo creo, sí lo creo. Pero mientras tanto, señores, señores, mientras tanto, vamos a presentarles otro temita y queremos que se pongan a bailar. Así es que, compadre, tú mandas en voz de Oscar. Perfecto. Así es. Señoras, señores, la familia Torres en el bajo, el señor Oscar Torres. Tuétala, dice. Estarás conmigo, he logrado sentirme bien, llenarás mi vida, llenaré tu vida también. Vamos a bailar. Vamos a bailar. Salud, salud. Salud. Se llama Rosa, siniestira, señores, ¿te acuerdas? Estarás conmigo, he logrado sentirme bien, llenarás mi vida, llenaré tu vida también. Dame tus caricias, mamá, que quiero sentirte otra vez. Llenarás mi amor, de otros ríos, corte mi piel, mi piel, mi piel. Te regalaré, te regalaré, te regalaré. Te regalaré, te regalaré. Somos dos, nadie más, nunca podés saber. Este mundo que nació, hace un tiempo atrás. Somos dos, nadie más, nunca podés saber. Este mundo que nació, hace un tiempo atrás. Te regalaré, te regalaré. Te regalaré. Te levantaré Te levantaré Te levantaré Vas a ser espinas te regalaré Vas a ser espinas te regalaré Te regalaré Te regalaré Somos dos, nadie más, nunca podrás separar Este amor que nació hace tiempo atrás Somos dos, nadie más, nunca podrás separar Este amor que nació hace tiempo atrás Rosas y espinas te regalaré Rosas y espinas te regalaré 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 Gracias por ver el video.